Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justo estoy terminando de preparar la prueba de hoy día, que es esta. Estos son otros ejercicios que estoy preparando para luego. Y en este video que ustedes van a ver, voy a indicarle el trabajo que vamos a hacer el día de hoy, pero es para nivelarnos un poco, ya que la clase pasada fue algo básico, algo sencillo. Entonces vamos a tomar esta práctica de hoy día como un modo de reforzar lo que ya hemos estado haciendo. ¿Sí? Entonces, checa mucho lo que vamos a hacer hoy día. Acá te lo voy a dejar la práctica, que yo después, al final del video, te voy a estar enviando en el Classroom, te voy a estar enviando el ejercicio de las esferas, de los valores tonales, que ahorita te voy a explicar y te voy a explicar en el video. Y un pequeño bodegón, pero solamente con figuras geométricas, ¿ya? Solamente con figuras geométricas para que te puedas guiar y puedas construir. Esta es la última clase de figuras geométricas, ¿ya? Esta es la última clase de figuras geométricas y te voy a mandar unas expositivas para que las puedas practicar desde casa, ¿ya? A partir de la otra clase vamos a trabajar lo que es objetos, objetos, ¿sí? Vamos a ver el ángulo de los objetos para poder también, para poder trabajar elementos. Y poder construir una bonita composición que yo estoy seguro que a muchos de ustedes les va a gustar. Entonces, nada, este es un video que siempre hago para ustedes, los chicos de La Merced, para los de High. Y vamos a avanzar, que yo estoy seguro que va a quedar muy bien. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La clase de hoy vamos a trabajar algo muy sencillo. En el ejercicio anterior hemos trabajado esto, ¿cierto? En el que estuvo, perfecto, estuvo facilito, ¿verdad? Solamente era hacer los degradados, las elipses y practicar y hacer este ejercicio de los degradados, ¿verdad? Entonces, para los que ya hicieron este ejercicio, me imagino que todos, luego hicimos el ejercicio de acá. El ejercicio de acá no es nada de otro mundo, ¿sí? Porque para hacer esto, yo a ustedes les dejé la siguiente imagen. Voy a ponerlo por acá. Ahí está. Y un poquito este más para acá. ¿Ya? Para hacer estos ejercicios de acá, yo les di las siguientes medidas. ¿A qué se refiere esto? Para los que ya lo hicieron, o los que ya tuvimos esta clase, simplemente saltamos todo esto, o si quieres volverlo a ver, entonces puedes verlo. Para los que no, para los que recién lo están haciendo, ¿sí? La idea de este ejercicio es, Primero, ya hemos practicado esto, ¿cierto? Ya hemos practicado 10 de esto y 10 de esto. Me imagino entonces que ya hemos hecho esto, del 10 al 0, que significa que el 0 es blanco, es luz. Y el 10 es el tono más oscuro. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no tenemos ningún problema. Si ya tenemos esta escala, entonces solamente sería cuestión de trasladar. Creamos nuestro cubo, nuestra figura geométrica, y trasladamos. Si este es 0, entonces trasladamos el 0 aquí. Si este es 3, trasladamos el valor tonal del 3 hasta acá para conseguir estos efectos. ¿Sí? Si este es 6, entonces voy a agarrar mi valor tonal y lo voy a trasladar al 6. Igual todo. Cuando vemos esto, es que el 8 o el 7 se va a dirigir al 8, que significa que va a haber un tono más claro y un tono más oscuro. Igual acá, si le decimos que es del 10 al 4, la escala de acá debe ser 4, el borde, porque se va a difuminar del 10 hasta llegar al 4, hasta perderse en su atmósfera y después llegar hasta el 5. De claro, un poquito más oscuro. Y así conseguir, en base a estos valores tonales, este efecto. Evitemos marcar mucho. No marquemos mucho la zona, porque si no se nos va a quedar muy tosco. ¿Sí? Luego de ese ejercicio, hemos hecho el tramado. Este tramado que está acá, es lo mismo que esto, pero con lapicero. Esto funciona solo con lapicero. Trabájenlo o con azul o con lapicero negro. ¿Sí? Y aquí está práctica del tramado. Mientras más líneas juntas y sus propuestas estén en diagonales, es más oscuro. Mientras más estén separados y más espacio haya, va a ser más claro. Entonces, hacemos lo mismo. Bueno, el ejercicio para ustedes es hacer esto. Este efecto de acá, usando los valores tonales con lápiz. Valores tonales con lapicero. ¿Sí? Y si queremos un reto mayor aún, vamos a hacer también este. A ver, aquí. Ya, acá lo voy a poner, porque ya lo tengo. Vamos a hacer este ejercicio, que no es nada de otro mundo. ¿Sí? Esto, con esto deberíamos estar acabando la clase del día de hoy. Sí, hoy. ¿Sí? La clase del día de hoy. Para aquí. Yo voy a publicar en la carpeta del Classroom, un pequeño bodegón solo de objetos de figuras geométricas. ¿Ya? Solo de objetos de figuras geométricas. La idea de este objeto de figuras geométricas es que tú puedas aplicar esta técnica del valorado. Y, obviamente, construir elementos en la que te ayuden a poder perfeccionarlo. Voy a poner un poquito más por acá. Ahí está. Entonces, tenemos el ejercicio de acá. Tenemos el ejercicio de las figuras geométricas. Tenemos este uno, dos ejercicios y un tercer ejercicio. ¿Sí? Yo voy a ponerte en un... Te voy a dar una imagen de una esfera. Y tú me vas a indicar qué valor tonal es. En el mismo dibujo vas a dibujarlo y vas a marcar qué valor tonal es. ¿Sí? Y me vas a indicar qué es cada parte. Como este, luz, medio tono, sombra propia, sombra proyectada, reflejo, atmósfera y base. ¿Sí? Tenlo mucho en atención. Porque en un siguiente video, ¿ya? Vamos a comenzar plenamente a lo que es esto. Construcción de objetos reales. Y vamos a comenzar con la estructura. Porque el valorado, aquí está. Aquí está. Y aquí está. Tómense mucho su tiempo. No se apuren. No se apuren. Para hacer un dibujo y para hacerlo bien, hay que demorarse lo necesario. Incluso más de lo normal. Porque si no, nos puede salir muy apurado. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a avanzar tranquilos. No nos vamos a apurar mucho. ¿Sí? Y vamos a aprovechar el tiempo que tenemos el día de hoy. Chicos, voy a hacer un video rapidito de lo que es el tramado, ¿ya? El tramado es la superposición. Vengan acá. El tramado es la superposición de líneas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago esto, son simples líneas. Que obviamente parece que tiene un valor tonal. Si hago esto, una línea en medio de cada línea, vemos que se ve más cargado. Si hago esto, una línea en medio de otra línea, se va a ver más cargado. Entonces, hasta ahí tenemos, digamos, un valor tonal 7. Si lo voy cargando un poco más, si lo voy cargando un poco más, digamos que ya sube un poquito más a 8. Si hago un poquito más, más juntitos, llega a 9. Y si vuelvo a tramar para el otro sentido, y otra vez, llega a un valor tonal 10. El ejercicio que ustedes tienen que hacer es igualito al primero, igualito a los otros. Mientras más, mientras más oscuro es, el valor tonal ¿Se dan cuenta? Y voy bajando el tono. ¿Ya ven? Voy haciendo las partes más separadas. Y un poco más. Ustedes tómense más paciencia. No lo hagan así por garabatear. ¿Por qué? Porque imaginemos que acá hago el cubo. ¿Ya? Y si quiero darle intensidad al fondo, tengo que hacerlo despacito. ¿Te das cuenta? Ahora, no todo tiene que ser así de fuerte. Miren. Puede ser más suave. ¿Ven? Esto es muy distinto a hacer esto. ¿Ven? Son tramadas más suaves. ¿Sí? Entonces, si tienen rojo y azul, se puede mezclar. Miren. Rojo y azul. Rojo, azul. Y rojo. Y te va a salir medio morado. ¿Ven? Entonces, pueden hacer esto, miren. Una práctica así. Rojo. Aparte azul. Y van a conseguir también degradados. Otro. Eso es así. Y un verdecito que también tengo. ¿Ven? Entonces, ya se dan cuenta de cómo se trabaja el tramado. Acá, por ejemplo, pueden cruzar doble. ¿Ven? Siempre donde hay soporte, es un poquito más oscuro. ¿Ves? Y poco a poco también. ¿Se dan cuenta? No es pasión, no. No se apure. ¿Ven? Mira. Entiende que quede parejo. ¿Ves? Y este más suavecito, más clarito. Las esquinas siempre son más oscuras. ¿Se dan cuenta? Y ya tenemos nuestro cubo. Con paciencia y buen humor. ¿Sí? Esa es una pequeña práctica del tramado. Sí. ¿Cómo se apure? ¿Ves?